Hay una España que no tiene para llenar las cacerolas y otra que las golpea. Una hace cola para recibir la ayuda de sus vecinos, la otra está harta de pensar en la salud colectiva. Los pobres se organizan para rescatar a quien lo necesita, los ricos para sacar su berlina. Una es solidaria, la otra solo piensa en sí misma. A nadie escapa que las caceroladas no tienen nada que ver con la libertad porque libertad no falta hasta para hacer caravanas ruidosas. Tampoco con la gestión del coronavirus porque entonces criticarían también a los gobiernos autonómicos conservadores que desmantelan la sanidad pública y cometen errores graves como Sánchez. Esto va de las dos Españas de toda la vida. La clase privilegiada no soporta que le gobiernen representantes de la clase obrera. Esto va del reparto de la riqueza. Hay una España que necesita la renta básica para sobrevivir y otra que la llama la paguita. Una que pide que se derogue la reforma laboral, otra que se indigna con la subida de impuestos a las grandes fortunas. Si el gobierno quiere apagar el ruido de las cacerolas de los ricos, que ayude a llenar las de los pobres. En esta cuarentena, quédate en casa con carne cruda. Y si puedes, hazte productor o productora.